¡Hey! Muy buenas gentes sombrasas, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Sam y estamos en otro video de Genshin Impact con el directo de la 2.1. Estoy emocionado, estoy emocionado. Vamos a ver con esta nueva versión, que se ve espectacular. No me voy a alargar mucho con la intro porque el video dura bastante. Lo puse ya con los subtítulos en español. No, no estoy viendo en directo como cosa lógica porque no lo están viendo en directo, ustedes tampoco. Y es que, bueno, mi internet tampoco iba a dar para mucho y si lo veía en directo o se iba a ver mal o se iba a trabar o lo que sea. Y para prevenir esas cuestiones, mira, lo veo ahora que ya está resubido y esperemos nos sorprenda la 2.1 con lo que sea que haya traído. Que no estoy entrado ni nada, he esquivado todos los spoilers como un campeón, así que vamos a ver qué cositas nuevas nos trae. Y esperemos estén espectacular. Y si ven algún que otro corte, bueno, será porque estoy grabando de día y bueno, puede que los perros ladren, puede que pase esto, puede que pase lo otro, o el internet falle. Cosas del tercer mundo, ¿qué le vamos a hacer? En fin. Vamos con el video en 3, 2, 1. Ah, por cierto, vine de gala para otra vez, ya que estamos en Inazuma, Moradito, Inazuma, Raiden, Rayitos, Electro. Vamos con el video mejor. Que dura una hora y media, a la mierda. Vamos a ver. Ah, esta es la voz de Heather en los de habla inglesa. ¡Hola a todos! Soy Sara Paula Cruz y todos me conocen como la voz de Lumine en Gensha. Exacto, Lumine. ¡Ey, de vuelta a ti! ¡Bien, todos! Hoy tenemos una partida... Por cierto, pequeña recomendación que le hago antes de continuar, ya que es un video largo, una hora y pico. Seguramente esto lo estén viendo al día siguiente, al que haya salido este directo, pero bueno. Cuando lo estén viendo, ya que es un video largo, ¿no? Prepárense algo para comer, unos palomitas de maíz, pochoclos, pororo, como le digan en su país. Un mate si son de Argentina, viene. Espectacular. Yo no lo preparé ahora, porque bueno, me acabo de dar cuenta ahora. Preparen sus provisiones para disfrutar este directo conmigo, si quieren. Así que nada, le damos. Un año especial programa, como Genshin Impact va a pronto ir a su celebración de un aniversario de celebración de un aniversario. ¡Yay! ¡Oh, Dios mío! No puedo creer que ya había un año ya de celebración, ¿cierto? Vale, vale, que den muchas recompensas. Necesito mis protogemos, mierda. Bueno, todos los necesitamos. Vamos a ver qué eventos traen. Por cierto, no se preocupen. Estoy leyendo todo. Es mi prioridad, leer. Es mi prioridad, el equipo de Genshin Impact tiene para todos nuestros viajeros. Y hablando de un año de aventuras, nos acompañan hoy a algunas voces talentosas que los jugadores han escuchado durante el momento de sus aventuras. Por favor, bienvenida. Es agua. Tomen agua. No es alcohol. Qué bonita voz tiene en inglés, Gene. ¡Oh! ¡El writer Amber, reporte en! ¡Hola a todos, soy Kelly Baskin, la voz de Amber! Y finalmente tenemos... ¡Hola a todos! Soy Laura Stahl, la voz de la deaconess de Monstead, Barbara. ¡Vamos a hacer nuestro mejor hoy! ¡Ahora! ¡La Barbara Dark, Gótica, nueva! De la que todo el mundo se quejaba del habla inglesa, porque era muy poco expresiva. ¡Esto es genial! Lo bueno es que este, por lo menos van más lento los diálogos que el directo anterior. ¿El senpai? Pero es el prota, obviamente. Tienes que hacer. No lo sé, Zack. Hey, cada programa de hoy ha sido un poco diferente, así que estoy seguro de que habrá unos cambios especiales en este momento, ¿verdad? Sí, por supuesto. En realidad, los programas especiales de writers han creado un par de pequeños minigames para todos los artistas de voz para interactuar juntos. Así que, tenéis que estén atentos por eso. ¡Sí! Curioso. Hubiese preferido los voice actors en japonés, pero bueno. Para gustos colores. ¡Ojo! ¿Se viene? ¿Video ya? ¿Video ya? ¿Se viene? ¿Se viene? ¡Oh, la nueva zona! ¡Oh, la nueva zona! ¡Oh, la nueva zona! ¡Oh, el santuario de Kokomi! Recientemente, algunos de nuestros soldados comenzaron a mostrar los síntomas de la agencia acelerada. Si no es el caso, entonces los talks de paz son probablemente una caja. ¿Estaban negociando ahí? Oh, hipostasis hidro. Bicho que habla mucho modo electro. ¿Las ignoran? ¿Otra vez? ¡Qué raro! ¡Pero bueno! ¿Se ignora a Pyro? ¿What the fuck? ¿Será un nuevo jefe? ¡Oh, Sara! ¡Quiero a Sara! ¡Dios, qué hermosa que es! ¿Tiene alas de cuervo? ¿What the fuck? Para sobrevivir la dificultad, debes prepararse para la dificultad. ¡Kokomi! Se mueve como pez en el agua, nunca mejor dicho. ¡Rustin rebuja! ¡Los covenants de los negros! ¡Qué bonita! Ok. ¿Kazuha contra Val? ¿La revancha del Tabibito? ¡Oh! Raiden. ¡Qué bonita! ¡Y es de lanza al final! ¡Yo la quería de espada! Pero bueno, me sirve. ¿Guay, estos son de espada? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé, pero la quiero igual. Probablemente, no crees que tu ambición solo es suficiente para mover la voluntad de A's, ¿verdad? ¿Tú? ¡Eso es! ¡Justo así! La eternidad se arruinan las cosas durante mucho tiempo. Pero si no, entonces se vuelve más frágil. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Viste ver cómo la ciudad se ve en camino aquí? ¡Todos están listos para el Festival Moon Chase! ¡Estoy partiendo en este año de maestros maestros! ¡Si posible, me gustaría que seas mi consultor culinaria! Hay un horno que quizás pudieras intentar hacer para mí. Tenemos un nuevo horno de talentos maravillosos este año. Estoy interesada en ver su suyo de horno. Y sin más, de más tarde, déjame comenzar la cocina. ¡Empecemos! Y primer código. Seguramente habré subido antes un vídeo con los códigos y toda la cuestión, así que... Ya lo habrán visto, o ya lo tendrán. Pero, Dios mío, todo lo que se viene, qué espectacular que se ve todo. Se ve increíble. La trama de Inazuma está siendo la mejor hasta el momento, en mi opinión. Me encanta. Está espectacular. Y acá vemos Zabal. Con los otros dos Arcontes, Tabibidito, Lumin, todo. Tiene pinta de que, bueno, es esperable un poco, la verdad. Que Val va a ser buena, por así decirlo. Igual un poco tsundere. Pero buena. Así que, bueno. Ya habré subido el vídeo con los códigos. Yo todavía no los he canjeado en este momento que estoy grabando. Así que, cuando terminemos de grabar, voy a canjear todos y grabaré el vídeo que ya habrán visto anteriormente. Y si no lo vieron, vayan a verlo. Pero, Dios mío, qué espectacular. Se ve todo. Ahí desbloqueamos la nueva zona de Inazuma. Que, Dios mío, se ve enorme. Y bastante buena. No creo que como todo Inazuma que tenemos. Pero ha de ser como, no sé. Una isla más. Que se desbloquea. La que se ve a lo lejos y no podemos acceder si vamos al final de Inazuma. Ha de ser esa, supongo yo. Pero bueno. Se ve bastante bonito todo. Por lo menos unas... Ahora con este directo, como en todos los directos. Unas 300 protogemas nos llevamos. Más otras 300 que nos van a dar seguramente para el día que sea la actualización. Así que... Todo viene bien. Y ahora que lo pienso, todavía no he hecho las tiradas al banner de Yoimiya. Es que tengo un problema con ese banner. Y es que... Me tienta tirarle más que nada por Sayu. Porque Yoimiya me gusta y me gustaría tirar por ella. Pero es que me pierdo el asegurado... El asegurado de tener a Val. En el próximo banner. Y las cosas no están para andar tirando muchas protogemas así a lo loco siendo free to play. Así que... Igual grabo un videíto cortito con un par de tiradas. Y después lo que puedo hacer es, yo que sé, un reaccionando a tiradas de otra gente. Y ya veremos. Muy bonito todo. Ok. Muchos festivales, la verdad. Muy bonito. Y ya está. Y ya está. La chef por excelencia Por cierto, para quien no lo sepa, esto está pregrabado, así que... No es que lo están haciendo en directo a esto, a la llamada, está todo grabado ya Por algo los subtítulos están en todos los idiomas y toda la cuestión Y si mal no recuerdo, en este festival no se decía que iba a venir Yau Yau La loli de Tendro, creo No creo, pero... ¡Es tan bonito! ¡Eso es muy bonito! ¡Qué bonito! Durante el festival de Moonchave, los mercantes también van a montar sus estrellas y cubren las alias y advertencias para atraer a los clientes Básicamente el festival de la linterna 2.0, pero con comida ¡Evento, ok! Aquí está el evento Ojo, y ese ítem nuevo, emperors balsam Genial para quienes les guste cocinar Está bonita la imagen de Ketchin y Shalyn Ya, ya do Ya, ya do En todas las áreas de Liyue, Mondstadt y Dragonsfine Ok, genial ¡Sí! ¿Inazuma no? Mucho Inazuma dijeron Y organizando algunas cruces que ayudan a localizar los itens más rápido Ok, espera un segundo Eso suena como un gran tránsito de tránsito ¡Me encanta tránsitos de tránsito! ¡Me encanta tránsitos de tránsito! ¡Es tan genial! Es diferente el diseño de este koft Pero debe ser especial para el evento de este, solamente ¡Muy bien! ¡Me encanta tránsito de tránsito de tránsito de lucha de Muncheis Para recibir más recompensas ¡Me encanta tránsito! Recompensas ¡Ino! Y como Zhang Li himself dijo ¡Nos tránsito tenemos un tránsito que hay talento que se descubre! ¡Que es más! ¡Oh, wow! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! Ok, ok ¡Los intentos, Sara! Pero creo que Zhang Li suena un poco más así Ojo, ok, disculpen el pequeño corte Los perros se pusieron a ladrar Y bueno, cosas de grabar de día Por eso grabo de madrugada Vamos a continuar, voy a retroceder Un poquitito y continuamos Disculpen por el mini corte Ah, estamos con la reinterpretación de la voz de Songly De Zack Ok Me mojé Ok, no Pero muy voz de macho Rey de los mares Ojo En serio En serio La nueva Claymore Un pescado Ok, creo que esto en Honkai Impact también hay un arma que es un pez Como no lo metieron acá también, por lo visto Testa arma Ok, los viajeros podrán intercambiar recompensas para refinar completamente esta arma? Como en los eventos previos, ¿es que no será una cosa? Oh, Dios mío Los materiales de refinamiento de materiales de refinamiento de refinamiento serán todos disponibles como recompensas Estoy muy feliz Más feliz Más feliz Es decir, los materiales de refinamiento de refinamiento de refinamiento de refinamiento Sí, se llama Seasoning, Zack Un poquito de especias serán, no sé Tenemos otro tipo de gameplay de refinamiento de refinamiento de refinamiento de refinamiento Y la segunda parte del gameplay de refinamiento se llama Trails de delicacies ¡Oh! Eso suena como mi tipo de evento Sí Sí Los viajeros estarán tratados de ubicación de campos de monstruos en diferentes áreas y desafiando a una variedad de enemigos Cada campo tendrá líderes que han sido afectados por algunos efectos de refinamiento de refinamiento Y adicionalmente, los jugadores podrán enviar las bebidas como ofrendas para recibir efectos de refinamiento de refinamiento Que, en turno, ayudará a los viajeros a completar los desafíos Ok Eso suena muy delicioso La comida y monstruos, no hay nada que ver con eso No, no ¿Estás correcto? Sí, supongo que es hora de poner esas habilidades de cocina a buen uso, viajeros Va a doler gastar la comida en este evento, pero está bien, para darle otro uso diferente Nuevo momento de conexión diaria Sí, mal Bueno Deseos de recompensa por registro diario Bueno, registro diario, el de la semana Eh, y para quienes gastan dinero Esto les viene bien Porque les vuelven a poner el bono en la compra de cristales Así que Yo, no es mi caso, pero bueno Continuamos en Inazuma Historia de la cual ya hemos estado subiendo Y si no la han visto, vayan a verla Alerta de spam Dígale, dígale Ya la escuché Ya la terminé Sí, pero vamos a decir que no lo sé Para darle más suspenso Qué bonita imagen Qué bonita se ve los personajes en la imagen esta ¿Qué lejos el viajero irá a en order de transformar la situación en Inazuma y alterar la impotente del Shogun? Todas las respuestas serán reveladas en la conquista de Archon ¡Dum, dun, dun! ¡Dum, dun! ¡Dum, dun, dun! ¡Dum, dun, dun! ¡Dum, dun, dun, dun! ¡Dum, dun, dun, dun! ¡Dum, dun, 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 dun! ¡Dum, dun, 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 dun! ¿Es, ¿es eso es? ¿No puedes decirnos nada más? ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Ojo, capturas de pantalla ¡Dum, dun, dun, dun! ¡Dum, dun, dun! ¡Dum, dun, dun! ¿Has creado a Musojin Gorge en una piel? ¡Wow! ¡Eso es bastante increíble! Bueno, esta imagen tampoco dice mucho, ¿no? La verdad Y la isla Yashiori fue completamente destruida durante esa batalla Dicen que el Shogun perdió algo muy caro a ella en el camino, también de Raiden Shogun's Blade, ¿verdad? ¿Pero qué significó cuando dijo que el Shogun lost algo muy caro a ella en el camino? ¿Verdad? Bueno, espero que los viajeros tengan atención durante sus viajes y han comprado en lo que ha pasado en Inazuma hasta ahora ¡Claro que es un hinto! Estoy seguro que todos tienen sus propias opiniones sobre lo que podría haber perdido Pero todo lo que puedo decir es que el proceso gradual de perder cosas y enfrentar cambios durante los años ha tenido un gran influencia en el Shogun ¿Ha perdido su ambición? No, mentira, eso no creo, pero... No, mentira, eso no creo, pero... ¿Qué crees? ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? Creo que... Sí, ¿verdad? Creo que puede ser correcto Pero, sabes, no puedo ayudar pero preguntar si el Raiden Shogun es realmente el personaje que vimos en versión 2.8 Parece que hubo muchas preguntas alrededor de ella Sí, hay un misterio alrededor de ella No creo Vamos a ver Espero sea una más Con algo más diferente ¡Ojo! ¡Scaramouche! ¡Esta imagen sí es más interesante que la anterior! ¡Scaramouche, a.k.a. The Balladeer, finalmente hace otra apariencia! ¿Después de 80 años? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, no, no No, no, no Creo que la última vez que lo vimos fue en el evento de Star Wars Unreconciled en versión 1.1 ¡Oh, Dios mío, estás correcto! ¿Qué dijo? El cielo es falso y se fue a la mierda No, también he notado que la señora estaba en el tráiler antes también Mucho Fatui Es que ambos de estos Fatui Harbingers están haciendo una apariencia en Inazuma At the same time Yeah, that's a really good point Oh, yes, the Balladeer Seems like he'll be playing an even bigger role this time Well, he is the number six of the Fatui Harbingers Any encounter with him is going to be pretty epic, if you know what I mean Yeah, the Traveler was looking pretty serious when they were confronting Scaramouche And all he said was that they were getting worked up over nothing I wonder what the situation could be Oh, I bet they stole his fish Oh, no, for sure I mean, not the fish Maybe It's gotta be I think players will have to play the story and find the answer for themselves Oh, I knew it No spoilers gotta be No spoilers Well, before we go, there's a little bit more in the dimension of our Balladeer here When travelers successfully complete the new storyline They'll discover the true origin of Scaramouche Well, that's fine, that's fine Oh, I need it right now There was something that they said before That Scaramouche I mean, I've always been telling them, they said, it was theory That Scaramouche has something similar to the Raiden Shogun Que por ahí podrían ser hermanos o algo así Ahí lo dejo No es leak, no es spoiler, es una teoría Tienen parecido, ojo Una charla cordial con la Arconte Ya no es spoiler, aunque es buena Y creo que la situación aquí es mucho diferente de la primera vez que se conocen Pero la pregunta real es ¿Qué va a necesitar de convencer al Shogun de tener un cambio de corazón? Todo esto viene a la luz en la final batalla Se viene Ok, normal Lo bueno de este directo es que está siendo un poco más Llevadero que el anterior En el sentido de que el anterior era muchísimo texto Pero muchísimo Este es un poco más interactivo Es lo bueno Ojo Te quiero, Val Es que usa lanza, es usuario de lanza, ok Yo me lo esperaba con espada, pero bueno Y ahí tenemos la lanza 5 estrellas Dios, como me gustan los movimientos que tiene Ah, la U Oh, la ulti saca la espada La quiero, ya está, me compró Me compró Me compró Es una tartaria, pero con la ulti Dios, que bonita Que hermosa Te quiero, Val Te quiero Me compró Me compró Entonces, primero Vamos a comenzar con una previsión de los habilidades de la Shogun Alright Alright Lead us in, Zach Let's do it Okay The Raiden Shogun possesses an Electro Gnosis and wields a Polearm in combat Ah, another Archon that wields a Polearm Oh, yeah Pretty cool Esa habilidad de elemental Transcendence Transcendence El Omen Deja a Electro Gnosis a los enemigos Y va a dar a cada miembro de la partida de la Shogun Efecto de la Shogun Okay Eso es un nombre bastante intenso Pero espero que sea bueno para el equipo Ojo a lo que dijeron antes que todavía posee la Gnosis, la Arconte Ojo a lo que dijeron antes que todavía posee la Gnosis, la Arconte El Omen Deja a la Stormy Deja a performar atajos coordinados Alongside the active character Dejando a Aoe Electro Damage As well as Increase the active character's elemental burst damage Okay Nice When the Raiden Shogun uses her elemental burst Secret art Musou Shinsetsu Me encanta como saca la espada Musou no Hito Tachi Causing her to draw her sword And perform attacks with her Tachi For a certain duration This is called the Musou Isshin Nice Que espectacular Que espectacular La quiero Electro Efectivamente La técnica que usa contra el amigo de Katsuha Cuando el Shogun ataca a un enemigo Rechargea energía para todos sus enemigos Y ella será inmune a los efectos de electrochargados Y también tendrá una resistencia aumentada a la interrupción Finalmente El damage de Raiden Shogun's normal charge And plunging attack damage Will be considered elemental burst damage Uh, that's coming handy Okay, eso va a dar mucho que pensar Para armar la build Una batería andante Una batería andante Oh, Zara Zara Ah no, Kokomi Kokomi Que bonita De catalizador como era esperable Ojo nuevos bichos Me encanta como se mueve como pez en el agua Como decía antes Camina sobre el agua Ojo La voice actor en japonés Risa May Me suena el nombre Me suena Si alguien sabe en los comentarios Déjenme de qué Personajes de anime ha hecho Porque me suena Mm-hmm She looks really elegant But also really cool At the same time Yeah Kind of like Yeah, kind of like Kind of like a mermaid princess That emerge from the deep And some fairy tales Oh my gosh Yes Okay Absolutely And Kokomi moves in combat With so much agility And somehow She manages to maintain That elegance No matter what is going on Literal parece que está bajo el agua cuando pelea Por cómo se mueve y todo, muy original, me gusta A ver, estuvo bien el chiste, estuvo bien, hay que admitirlo, estuvo bien Oh, medio cureta Ojo, se pone como la bufanda de agua esa en la ulti Y la medusa ahí que deja, está muy bonita Por el sac, la sembrutina ¿Cómo? Ok, curioso, ¿cómo será eso? Muy curioso, la verdad Muy curioso Y qué bonita que es Sara Sara Efectivamente Otro personaje con un diseño súper bonito Y Sara sí es de cuatro estrellas, creo La Fischel 2.0 Y con un cierto crecimiento Vamos a decirlo Uh, nice La ulti Con las alas de cuervo, me gusta Me gusta, me gusta Qué bonita que es Me encanta el detalle de las alas de cuervo, así Como estilo de sombra Pero en la cinemática estaban trabajando un poco en conjunto, parecía Ojo Elemental Ability, Tengu Stormcall allows her to backdash and gain Crowfeather cover Don't be shy, Zak, tell us more Will do When Kujo Sara charges her bow, she consumes Crowfeather cover The arrow fired will leave a Crowfeather behind that will trigger Tengu Jirai ambush Which deals AOE electro damage and also increases the attack of nearby characters Que bonito, me encantan los movimientos que tiene con esa sombra oscura Que sería raro si fuera una sombra clara, ¿no? Porque las sombras son oscuras, pero se entiende Cuando Cujo Sara usa su elemental burst, Subjugation, Koko Sendo, ella va a golpear un área de target con Tengu Jirai Titanbreaker, tratando de daño aoe electro damage, y dejando un montón de Tengu Jirai Storm Cluster, que luego spread out, tratando más instantes de daño aoe electro damage. Estos Tengu Jirai también tendrán un bonus de ataque. Sí, Cujo Sara pince muy bien en el rol de apoyo. Sí, totalmente, totalmente. Y, por cierto, la animación de Cujo Sara y el pulso de Kujo Sara mostraron que sus cintas de cintas blancas emergentes, que definitivamente ganaste algunos puntos de estilo, ¿no? Sí, por supuesto. En estilo, gana... por mucho. Ok, se viene mucha trama. Estos son siempre una gran oportunidad para los viajeros para obtener una visión más in-depth de nuevos personajes y sus historias. Ok, entonces la gran pregunta es ¿Cuándo van a ser todos estos nuevos personajes disponibles para los jugadores? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, el Raiden Shogun y Kujo Sara estarán apareciendo en el primer evento de Kujo Sara, en el primer evento de 2.1. F por los free-to-play, ¿no? Y por mí en mi casa también, ¿no? Qué bonito los diseños de las armas en Inazuma. Me encanta. Están muy espectaculares. Literal, va media hora de directo. Queda como una hora todavía. Nueva exploración. ¿Tienes más áreas para explorar ya? Sí. Sí, sé, ¿verdad? Como, todavía estoy explorando Inazuma. Estoy serio. Yo ya me lo tuve que fumar lastimosamente rápido por... ...debido a cuestiones de Gachapon de Ayaka. ¡Amazing! Dos zonas nuevas. O una sola isla dividida en dos partes. Tal vez, no lo sé. La región de Kokomi, digamos, vamos. Se parece más a... ¿Sumeru era la nación de agua? No, Fontaine. Qué bonito que se ve todo. El escenario sirve como alquiler para las fuerzas de resistencia... ...y exude una aurora de sueño. Totalmente sueño. Quiero decir... Realmente no estabas mentira por lo único que este lugar es. El escenario aquí es tan diferente. Parece casi como una región completamente diferente. Sí. Parece como una región nueva. Y los colores de los garbos locales son muy únicos. Sí. Me encanta la atención y el detalle aquí. Me también. Me también. Oh, es tan bueno. Bien, ahora vamos a la segunda nueva área que viene en 2.1... ...Seirai Island. Pasemos de lo bonito a lo oscurso. responsable de Serai Island. Oh, wait. Really? You guys need to pay attention. Come on. It's been a while, it's been a while. Anyway. Serai Island is constantly enveloped by violence storms. hospitality. y la atmósfera de la atmósfera así que la gente nunca sepa en la isla la isla es tan creepy si curioso después de zafar de una zona en la que nos caían rayos cada dos por tres, vamos a otra en la que nos caen más rayos cada dos por tres genial bueno, incluso en un lugar como este hay todo tipo de cosas interesantes que esperan que necesitan ser explorados por ejemplo, tenemos un gato negro que es la previsional de la asociación no, 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 no no, 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 no que me hace acordar al gato parlante de Bleach también Bleach el anime me refiero no voy a mentir, este lugar parece muy interesante Yorubichi se llama por casualidad como el de Bleach y con todos estos nuevos personajes y nuevas áreas para explorar ¿qué sería una nueva versión sin nuevos enemigos para batallar? ah ah, nuevos enemigos también, nice se vienen muy cargadas estas versiones bueno, esta versión 2.0 bueno, 2.x parece espero no bajar el ritmo nueva versión nueva zona para explorar nuevos enemigos bastante bien esperaremos no baje el nivel en próximas versiones que a ver entiendo que sea difícil pero mantenerlo, pero y tenemos a la Oceani de Electro dios mío espero no hable tanto como la otra lo único lo único que pido, por favor y el cubito Hidro el que faltaba, el único que faltaba bueno faltaría el de de Endro también pero de Endro todavía ni aparece así que podríamos decir que hasta el momento está completo todos los cubitos de todos los elementos y por cierto si hay partes en las que no hablo mucho es para que pueda escucharse un poco las voces y lo que dicen y toda la cuestión en este tipo de vídeos no puedo hablar demasiado la sabina también la quiero como personaje en el futuro esta seguramente sea el nuevo boss ataca con Hidro y después con Pyro ok es onda como el Tartalia que primero era Hidro y después Electro y acá no se le picó un demonio no se que le pasó lo iremos averiguando después pero el diseño que tiene está espectacular me encanta tanto normal como como vos tanto normal como como vos Bendy le quiere devolver la patada que le metió Dora se va a ser disponible como un boss weekly eso jefe de semana nuevo aunque ella es nuestra enemiga y siempre he querido que la patada no puedo ayudar pero he notificado lo que es genial su estilo de lucha y también lo que suena genial la música es cierto creo que será una buena una buena para añadir a nuestra lista de bosses para desafiar cada semana bueno no recuerdas lo que ha hecho con Venti eso es lo que te decía antes jajaja 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 y supono que con estos nuevos jefe tendremos que farmear los elementos para Raiden, Shaoon... Raiden y South Debate y todo esos personajes Kelvin pod mom un nuevo código jajaja código que cuando vieno esto ya lo priest canjeado seguramente y haber subido el video y todo el mundo ya lo habrá canjeado y que bonita la imagen esa de kokomi con la raiden shogun detrás está espectacular y el detalle ahí del del final de la empuñadura con con el logo electro en el ojo de la raiden queda increíble dios mío y como decía antes bueno espero no bajen el nivel con lo que vienen trayendo estas actualizaciones porque puede que se llegue a sentir un poco me las futuras actualizaciones y bajan el nivel alto que han puesto ahora literal van dos actualizaciones seguidas con aparte de todo el tema de eventos y personajes nuevos que en toda actualización hay personajes nuevos el tema de nueva zona para explorar nueva trama que más o sea trama principal me refiero que es la trama de arconte y iba a decir algo más pero se me fue de la mente pero sí espero mantengan el el nivel alto como lo vienen trayendo hasta ahora porque está increíble y espero que traigan también unas cuantas protogemas porque si no los que son fit to play como yo y muchos de los que estén viendo esto la vamos a sufrir bastante para tirar a tanto personaje que venga un banner de relleno por favor que venga no sé ganju que decían que iba a venir por ejemplo como para al menos yo permitirme esquipiarla y ahorrar un poquito no para futuros personajes porque si no va a estar muy jodido sorry me han visto un mini corte porque bueno se pusieron a ladrar a los perros de nuevo y cositas que pasan esperemos si ladran de nuevo voy a tener que hacer otro corte ahí está la dama de nuevo ok disculpen de nuevo el corte creo que podemos continuar última vez que grabo de día cosas que pasan pero bueno seguramente tenga que hacer algún que otro corte pero quédense tranquilos que haré lo posible porque no se noten sigamos a ver a ver mucho contenido pero está bien el mucho contenido nuevo modo del juego sistema de pesca Bueno No me lo esperaba Pero estoy satisfecho Mucho pescado En esta versión Ok, craftar los cebos Esto es mucho más detalle Que pensaba que sería Y estoy toda la cuestión Lo sé Ok, siguiente Tienes que sacarte tu línea Es importante elegir un lugar Para sacarte tu línea Que no te hagan a los peces Una vez que obtengas un beso Tienes que tiempo Tener tu reacción Y tener la atención De tu línea Para rellenar el peces No sé cuánto tiempo Pasemos pescando No creo que sea mucho Pero está bien Está bien Ya saben lo que se viene También con esto, ¿no? Eventos de pesca No lo duden Se van a venir Eventos de pesca Seguramente Ok, hay que mantener La barrita ahí En lo que se va Pescando el pescado El pez, mejor dicho Voy a morir Ok, quiero decir Todavía creo que Scuba diving Con Cocomi Sería increíble Pero, como... Bueno, hey Escucha He oído Que hay peces especiales Que podemos encontrar Que se llamamos Peces ornamentales ¿Es cierto? ¿Eso es cierto? Mmm, tú eres correcto Peces ornamentales Es un tipo de peces particularmente energéticos Que los viajeros pueden encontrar Y luego levantar Oh, ¡espera! ¡Puede! ¡Puede! ¿Qué? ¿Qué? ¿Puede que los levantar como un pez Y mantenerlos para siempre En la tetera? ¡Qué genial! De hecho, vamos a hacer Un pez de pez O algo para mantenerlos ¿Cierto? Oh, ¿Cómo se hace Un pez en la tetera? ¡Eso es cierto! ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Sí! En la versión 2.1 El teapot de Serenity Adorecerá un especial Furnishing Que se llama El Pueblo de la Sáfira ¡Uuuh! ¡Qué bonito! ¡Eso es cierto! ¡Eso es muy divertido! Es muy divertido Pero después ¿Te acordás Que no tenés espacio En la tetera Porque no te deja Colocar más ítems Y se te pasa La emoción Porque encima Estos van a ocupar Mucho espacio Lo que tienen Animación Y toda la cuestión Y también Será un evento especial En la nueva versión ¡Sí! 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 Cuando los viajantes Pensan que tienen Sus habilidades de pesca Pueden participar En el evento de la Luna No lo dije La famosísima ¿Leviatal lunar? Típico de los peces leviatanes, ¿te cumplen deseos? Pero como decía, lo feo va a ser, al menos en mi caso, querer colocar ese estanque y no poder porque te diga la tetera, no, ya tenés muchos objetos colocados. Este me gusta más, este evento me gusta más, el club de combate, o el club de la lucha, como la película. Es una combinación, así que me encanta. Exactamente, pero cuidado, si uno de tus equipos va a pasar el limitado de tiempo, va a causar que tus habilidades de combate se caiga. Oh, no. Sin embargo, podemos usar la habilidad de relay para cambiar a otro equipo para continuar el combate. La fervor se acumula por cambiar de equipos o derrotar enemigos. Una vez que hayas alcanzado una cierta cantidad de fervor, los bonos serán instalados para tus habilidades de combate. Ok, eso es interesante. Entonces, es muy interesante para entenderlo mejor. Pero se ve bien, se ve bien. Ok, entonces, finalmente, en addition a todos los eventos que hemos mencionado ya, la nueva versión también presentará el evento de la expedición de espectro. En este evento, los viajeros necesitarán enviar expediciones basadas en información. El perro. Ahora sí sigamos. Ahí tenemos los bichos ojos flotantes del demonio. Ah, esta es similar al que había antes de... De... ¿Cómo se llama? De los protodagartos. Era más o menos así. Oh, gracias. Gracias, por fin voy a poder amurallar. Sin que todas las murallas me consuman en todo el espacio. Sí, exactamente. Pero debería ser notado que la reducción de carga solo se aplica a los puestos que están colocados en la misma área. Ok, entonces, si poner una caja en una sala y luego poner otra en la sala, ¿no hay reducción? No, estoy afraid de no. Ah, ok, ok. Vamos a ver cuánto ayuda eso. Eventos web. Eventos web. Vamos a revelar todos los detalles en la próxima sección. Son... bueno. Pero Kei siempre se agradece por las recompensas. Y también jugaremos algunos juegos interactivos juntos. Así que, si estás interesado en ver a un montón de talentos de Genshin Impact, truñando a los otros y compartiendo algunos factos divertidos, estén acostumbrados. Por ahora, vamos a tomar otra pausa para nuestro tercer código de Redemption. Ok. Tercer código. Aquí lo tenemos. Me encanta la imagen de fondo, o sea, el código... O sea, el código, escúchame. Bueno, el código sí también me encanta, es muy bonito porque nos da protogemas y todo. Para qué negarlo. Pero la imagen está espectacular para un fondo de pantalla y eso, el arte, está increíble. Sí, la verdad que podría ser cortes en esta parte, ¿no? Que vean el código y ya está lo corto y lo paso. Me acabo de dar cuenta. Para no dejar tanto tiempo sin nada, ¿no? Total, el directo seguramente ya lo han visto y los códigos ya lo habrán ganjado. Pero bueno. Problemas del yo de la edición, ¿no? Y no sé si leí bien, porque lo leí muy rápido. Pero dijeron que ahora esta última parte del directo iba a ser como un onda sketch que iban a hacer entre ellos. O sea, nada nuevo y ya está. Como que ya dijeron todo lo que había nuevo en la nueva versión y ahora van a boludear ellos. Van a hacer tonterías hablando y cositas así. Así que si es eso, igual lo corto o lo dejo. No sé, me lo pensaré. Me lo pensaré en lo que lo voy editando. Si pongo esa parte o no la pongo o la pongo, la subo por separado. Y abre. En esta última sección de hoy vamos a introducir más eventos especiales para el aniversario de Genshin Impact. Ah, bueno, más eventos, más eventos. Sí, el primer evento de aniversario que queríamos compartir es el evento de la web de Genshin Impact. En este evento, los viajeros pueden enviar sus propios mensajes celebrando el aniversario de Genshin Impact. En todos los videómetros. En un estatuto de 6'5 de Paimon. ¡Qué guay! Esa es como la mayor de Paimon. Sí, 6'5 de Paimon. Esa es un gran Paimon. Esa es tan emocionante. Eso es un Paimon. Si si los enviamos sus mensajes en un estatuto de más grande de Paimon... Eso será muy... ¡Vamos conmigo! ¡Sí! No me preocupes de eso. El statue de Paimon consistirá de aproximadamente 50.000 bloques. ¡Eso es un montón de bloques! ¡Wow! Hay 50.000 viajantes que pueden tener sus mensajes en los bloques de Paimon. ¡Oh, Dios mío! Quiero que pudiera ser uno de ellos. ¡Me lo imaginas! Me también. Los detalles serán disponibles luego en el minicorte oficial. Ok, nuestro próximo evento de aniversario es relacionado con la música de Genshin Impact. Bueno, un poquito de música. A ver, otra cosa no, pero la música en Genshin es muy buena. Qué bonitos los outfits. De los Estados Unidos, Bélgica y Corea. Están jugando sus propias coberturas de Genshin Impact increíble música. ¡Wow! Qué espectacular se ven los outfits. Súper elegantes. Y así es online, así que todos podremos verlo juntos, ¿verdad? ¡Sí! Exactamente. No hay más copyright, con Sony. Jajaja. 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 Lástima que después de jugarlo todos los días, durante varias horas, durante un largo tiempo como que ya te quemo un poquito. Pero no dejan de ser increíblemente geniales. Inazuma Live Symphony Performance. Jajaja. 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 A ver, dura bastante Cinco minutos de música Me voy a pensar si dejo esta parte El asalto para que no sea tampoco tan largo el video Está muy bonita La música y todo lo que quieran Y es bonito verlo en estas imágenes Como la graban y todo Pero Bueno, igual lo dejo No sé, me lo voy a pensar Lo voy a comentar igualmente por si acaso Literalmente, la música y la suma Al menos a mí me encantó, me pareció muy buena Muy buena Incluso si habrán visto la serie de videos que he subido Jugando al modo historia Hay ¿Cómo es? Hay partes de la trama En la que estamos Hablando con algún personaje o lo que sea Y se escucha la música de fondo Y como que se complementa con la escena Y queda increíble Hay otras veces que no se complementa Pero Las que sí Queda genial Qué curioso ese instrumento Nunca lo había visto Bueno, creo que el 90% De los instrumentos que hay ahí Bueno, no el 90% Pero varios de los que hay ahí Nunca los había visto Especialmente este Bueno, esta parte la van a ver La voy a dejar al final Para quien le guste disfrutar de la música Y quiere escucharme comentar un poquito por encima De paso Más minutos de video Y más que disfrutan de este bello canal Bueno Tenía que echarme un poquito de rosas, ¿no? Mis respetos para la gente que sabe tocar instrumentos de música Yo no sé tocar ninguno, literal Bueno, sí Sé tocarlos así O sea, de Lo toco Sé tocarlos de esa forma Pero no, no, no Para que hagan una melodía Musiquita bonita y todo eso Ni idea La verdad Nunca se me dio por aprender Y mis respetos Admiro quienes sí Hayan aprendido Porque Sea más o menos fácil Para cada uno O lleva su trabajo Así que si tú Que estás viendo esto Sabes tocar un instrumento Tienes mis respetos Ojo Se prendió esta mierda Qué bonito Esta parte es espectacular Muy bonito Me gustaría saber un poco más de música Como para Qué guarita Para poder dar una opinión más crítica Más Musical Pero no Qué espectacular Muy épica Yo digo Este ya es una duda Mía Pero El que está dirigiendo la orquesta Y toda la cuestión Como que No sé Podría no estar ahí Tranquilamente Creo yo Lo digo desde mi ignorancia Pero como que veo Que todos los demás músicos Están Literalmente O miran el instrumento O miran la hoja Que tienen enfrente No veo que en ningún momento Prácticamente Lo miren a A este señor Y me hace pensar Desde mi ignorancia Repito Que podrían Prescindir un poco De que esté ahí O no O igual no Que seguramente La realidad Que sea útil El que esté ahí Pero bueno Hablo de nuevo Desde mi ignorancia Ojo Otra musiquita Curiosa papada Perdón Tenía que decir Ojo Y el detalle Que tienen los Algunos instrumentos Los detallecitos Negro y morado A lo Inazuma Y el Acá el tambor este Que seguramente No se llame tambor Y tengo otro nombre El cual Desconozco Pero bueno Yo le llamo tambor Que bonito Siempre tengo dudas Estoy por decir Kimono Pero no sé si es un kimono O un yukata No No sé la diferencia La verdad A día de hoy Perdón Por ese minicorte De nuevo Agradezco muchísimo Su paciencia Con estos minicortes Que seguramente No se noten mucho Algunos Pero bueno Están Pero la cuestión Es esa Grabar De día Los perros ladrando Y Bueno Para evitar Que se escuchen Esas partes Feas De ruido Externo Prefiero hacer Un minicorte Rápido Así Listo Qué bonita música Qué bonita música Qué bonita música Qué bonita música Qué cara de pocos amigos Tiene el señor Pero bueno Es la seriedad del momento Qué bonito kimono Barra yukata De nuevo Muy bueno No me voy a cansar De decirlo La música que trajo Inazuma Está espectacular De por sí Obvio La música de Genshin Ya dije antes Es increíble Pero la de Inazuma No sé si será Por lo que ya estábamos Saturados de la música De Liyue y Mondstadt Hasta que vino Inazuma Pero Muy buena Me gusta Me gusta mucho más Que las de Liyue Y Mondstadt Que no quiero decir Que las de Mondstadt Y Liyue Estén mal Están muy buenas Pero Sí La verdad que creo que era eso Un poco El que estábamos ya Un poquito más Saturados De De escucharlo tanto Y llegar a Inazuma Y con todo Era como llegar A una zona nueva Bueno Que literalmente Era una zona nueva Pero me refiero Una zona más refrescante Con todo un ambiente Más refrescante Y la música En este caso Que nos traía Como nuevos vientos Por así decirlo ¿Qué será ese instrumento? Es la primera vez Que lo veo Literalmente Y no sé cómo se llama Bueno Prácticamente No sé cómo se llamará El 90% de instrumentos Que hay acá Pero Ese Ese de ahí Especialmente Muy bonita Muy bonita Que caras Que caras El evento colaborativo De ¿Cómo es que se llamaba? ¿Aloy? Sí Efectivamente Esto era una nueva Ventana Completamente Ojo Personajes de otros juegos O Incluso yo diría Y espero De animes Y cosas así Yo creo que espero un día Y lo digo desde ya Un crossover Con Conosuba Estaría increíble Porque literal El team principal De Konosuba Son cuatro Cantidad de personajes Que podés llevar en Genshin Cuatro Ya está Ni pintado Ojo Nice Y a Loy La vamos a tener Todos gratis Los de Play Creo que era antes La van a tener En esta nueva versión Y lo que iba a decir En la siguiente versión 2.2 2.3 Creo que iba a salir Para el resto De plataformas Algo así Ahora no me acuerdo Me gusta los movimientos Que tiene Un poco como las Bombitas de Klee Más o menos Bien Bien Y en adicional Después de desplazarlo La golfe pasiva El ataque Aloy A continuación Abre su damage Abre su cryo Abre su acero Oh Es genial Ok Básicamente Para jugarla A full cryo Prácticamente El ataque de combat El ataque del todo De la parte Abre su medida Abre su altura Abre su efecto Abre su acero Oh Oh Vale Cuando desplazando Abre su broma Abre su profecia De dawn Aloy Abre su poder Fue con cryo En la dirección y luego lo detonan con un arroa, tratando de desbloquear A.O.E. ¡Eso es genial! Parece que este ejército también es un objeto maravilloso que trajo de su mundo. ¡Sí! Para aquellos que están curiosos sobre cómo desbloquear Aloy, aquí es lo que necesitas saber. Todos los viajeros que en la edición de la edición de 20 o más, podrán obtener este personaje exclusivo de 5-star directo a través de la mail de in-game. ¡Sí, eso es cierto! Así que, para clarificar, los viajeros que en la edición de la edición de la edición de la PS4 o PS5 obtendrán este personaje tan rápido como la versión 2.1, con el nuevo Predator, que el Aloy brotó a través del mundo. Y todos los viajeros que en la edición de 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 otras plataformas obtendrán este personaje en la versión 2.2. ¡Gracias! No está mal, no está mal. Es gratis, así que... ¿Para qué quejarse? Personaje gratis, 5 estrellas, así que... Muy bien. Creo que eso es todo lo que obtuvimos para este programa especial, así que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Zack! ¡Zack! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para nada está organizado este diálogo previamente! ¡Sí! 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 Ah, esto creo que es lo que iban a hacer! ¡Sí! 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 Pero bueno, sí! ¡Sí! ¡Si! Pueden leerse las ayer los que hay. ¡Sí! Ok. ¿Todo listo? ¡Pero comencemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero bueno, sí Bueno, esto Yo al menos no lo voy a hacer En caso de que sigues activo, ¿no? Y no hay nada más, ¿verdad? Bueno, bueno, ya, ya Stop, stop it Stop it Stop it Y bueno, yo creo que el video ya lo podría dejar por aquí, ¿no? O sea, este es un juego interactivo que hicieron en directo Por lo visto Yo no lo voy a hacer Realmente Creo que toda la información que tenían que dar ya la han dado Igual sigo grabando por si acaso No lo sé Pero por lo que estoy viendo acá en la vista previa Acá parece que siguen hablando un ratito Pero por la imagen de fondo Parece que siguen en el juego En este juego Stop 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 Por favor Stop Gracias Y después, ¿qué sigue? Como diálogos con Personas de trabajadores de Genshin Tal vez Creo Creo Ah, van a contar experiencias y cositas ahora Bueno, he estado adelantando un poquito esa parte del video Porque básicamente no decía nada más interesante Digamos Y Hay puro texto De Random Charlas divertidas entre los Actores de voz Y eso Pero bueno, poco más Todo lo que había que ver del directo Ya está visto Todo lo importante Así que nada Creo que por acá voy a dejar el video Gente Espero les haya gustado Si ha sido así Recuerden dejar su like Mónica y arriba Suscribirse Para estar al tanto De todo lo nuevo que va a venir de Genshin Impact En el canal En modo historia Tiradas a Gachapon Bueno, hay muchas series No me voy a poner a nombrarlas a todas Echenle un vistazo al canal Se lo van a pasar increíble Si les gusta Genshin Impact Y sin más que decir Me despido por hoy, gente Que tengan un día increíble Espero que esperen con ansias como yo Esta nueva versión Qué bonito el modón Chao y chao ¡Suscríbete al canal!